Bienvenidos a México Holístico, el programa que te guiará hacia un viaje de bienestar y equilibrio. En un mundo tan agitado y con tantos estímulos a nuestro alrededor, es esencial prestar atención a nuestro bienestar, no solo físico, sino también mental y espiritual. Si sientes el llamado de evolucionar, este programa es para ti. Habrá una sección con invitados de figuras destacadas y especialistas en el campo holístico para brindarte información que te ayudará a tener una vida más plena y saludable. Esto es México Holístico. En la vida holística, los diferentes aspectos de la vida de una persona están completamente interconectados. Nuestro bienestar mental, nuestro bienestar físico, el equilibrio emocional, las relaciones interpersonales, nuestra conexión con la naturaleza y con el medio ambiente. Y nos encontramos aquí con una yogui muy especial, nuestra querida Yogi Mars. Ella es maestra de varios estilos de yoga como Kundalini, Hatha Yoga, Pinyasa Yoga, entre otros. Y además es coach de vida espiritual y coach de adorbeda. Muchas gracias, querida Mars, por hacernos el honor de estar aquí con nosotros y por venir aquí a México Holístico. Muchas gracias por la invitación. Me siento honrada, de verdad. No, gracias a ti. Y me encantaría que nos platicaras un poquito acerca de tu vida. Ok. ¿Cómo fue o cómo es Mars antes de llevar una vida consciente, de llevar una vida espiritual y cómo es después de? Ok, a ver, pues mira, voy a tratar de pensar un poquito en cuestión de cómo era antes, a lo mejor antes de conocer el mundo espiritual. Tal vez siento que estaba más como flat, ¿no? Como que dormía, como que vivía más bien la vida, no te diría dormida, pero bajo lo que nos van enseñando. Entonces, cuando empiezo todo ese autodescubrimiento, que ahorita te platicaré un poco más del detrás, porque obviamente tuve que vivir una catarsis fuerte, como lo que hoy también estoy viviendo con el tema de mi ojo, se da ese despertar. Y para mí todo es energía. Entonces, aunque a lo mejor en algún momento esté viviendo por un momento oscuro, no una catarsis, siempre es como mucha gratitud y saber que hay algo detrás de. O sea, como que no me dejo como por la opinión común y corriente de la sociedad en la que vivo. ¿Cuál fue la catarsis que te hizo moverte de un lugar al otro, que te hizo a lo mejor ya tomar la decisión de llevar una vida o de acercarte a este mundo holístico? Pues mira, yo a mis 15 años, yo entré a una depresión que me lleva a una anorexia nerviosa. La depresión, o sea, bueno, nosotros somos tres mentes. La mente positiva, la mente negativa y la mente neutral. Entonces, obviamente, cuando estás tú en una depresión es porque la mente negativa te domina, te controla. Tú ves el mundo todo como oscuro. Entonces, yo entré en ese momento de depresión porque en mi casa se estaba dando un movimiento muy fuerte. Como pareja, ¿qué es lo que pasa? Tal vez mi creencia limitante, sin juicio, pues para mí era la pareja Disney. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veo a papá y a mamá, como cualquier pareja, que empiezan a tener ciertos pleitos, desacuerdos, hay movimiento económico, hay movimiento emocional. Luego en mi escuela, que yo estudié en una escuela católica, pero empezaba a ver mucho como que a mí me empezaban a volar más por lo que tenía a no por quién era. Entonces, a mí era como incongruente, era de, sin que yo supiera quién era, pero era, yo sé quién soy. O sea, no me define por cómo vengo vestida o el coche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues mis dos primeros chakras, ¿no? Entro en esa depresión. Yo al estar en una depresión, la verdad es que yo no tenía ganas de vivir, en lo más mínimo. Entonces, ahí es cuando yo como que en un momento me cayó el 20. Entonces, me acuerdo que yo cerré mis ojos por primera vez. Estaba sentada como esta postura que siempre he amado. Sentí mucho a mi abuelito, a mi abuelito yo lo perdí a los siete años. Entonces, sin seguida lo sentí porque siempre he estado muy abierta, me comunico yo con otros seres. Nulo conocimiento. O sea, yo sé que hoy ya me dedico mucho a respiración, a meditación, pero estaba en nulo conocimiento. Entonces, me acuerdo que yo cerré mis ojos y empecé a darle mucho poder a mi respiración. Empecé a trabajar mucho con color verde, pero algo llegó a mi mente linda que fue, yo sé que fue mi ser superior. No toco nada en temas religiones, pero algo mayor a mí fue, vas a vivir. O sea, vive. Entonces, me acuerdo perfecto que cerré mis ojos, empecé a respirar. Fue de, es que quiero vivir. O sea, cambié la mente negativa de, no quiero vivir, a, de verdad, quiero vivir. Me acuerdo que me quedé ahí un rato, pero como avatar, que yo creo que todo el mundo ha visto avatar. Yo sentí así como sentí, como subía toda esa energía desde los pies a mi cuerpo. Y por primera vez sentí el, o sea, sentí algo como si me estallara en el ojo y vi muchos seres de luces y lo quieres ver. Entonces, fue como, ok, no sé qué es esto, pero esto me gusta. Porque me sentí muy conectada con todo el jardín de casa de mis papás. Me sentí muy conectada conmigo y me sentí como, como que algo había entrado en mí, pero más bien yo, ya te digo, es muy diferente. La mujer de 15 años, ahorita que sigo estudiando y me dedico a esto, fue la primera vez que conecté con mi ser auténtico y con la divinidad. Querida Mars, platícanos, ¿cuáles fueron los hábitos que empezaste a implementar, no? Para, para sentir estos cambios, porque todos sabemos que es disciplina, no? Tiene que ser disciplina, tiene que ser una decisión consciente del día a día. ¿Tú qué hábitos al día de hoy sigues utilizando? Ya sea hábitos alimenticios, de yoga, de espiritualidad, ¿qué es lo que haces en tu día a día? Ok, pues sí, mira, para empezar, o sea, sí considero que son hábitos muy sencillos, de día y de noche, pero es muy importante que siempre cuando generamos un nuevo hábito, o sea, sí nos programamos que debe de ser mínimo 40 días. Porque con 40 días tú rompes un patrón, rompes una creencia y de ella se genera algo de manera orgánica. Para mí, principalmente, mi hábito así de ley, siempre por las mañanas, o sea, por ejemplo, suena el despertador, le pongo cinco minutos de snus, porque lo peor que tú puedes hacer es levantarte de golpe. Entonces, en esos cinco minutos de pausa, obviamente estoy yo con mis ojos cerrados, y hago mucho toda esa introspección de sentir todo mi cuerpo y respirar profundamente. Entonces, la respiración desde la punta de los pies hasta la cabeza, hago de tres a cinco respiraciones, pero literal acostada. Después ya hago movimientos suaves, ¿no? Movimientos de cabeza digo que ahorita no los puedo hacer, pero, o movimientos de hombros, o sea, como movimientos muy sutiles, pero no con el de, pfff, me levanto de golpe. De ley siempre agradezco algo, o sea, de la gratitud, tanto en pensamiento como corporal, como energéticamente. Y después empiezo con ciertos hábitos ayurvédicos. O sea, en el bajo ayurveda hay diferentes tips, pero el simple hecho de rasparte la lengua, lavarte bien la boca, ponerte tus cremas. O sea, es para mí muy importante que los primeros minutos del día jamás ve el celular de primer golpe. O sea, todo lo que esté pasando en el mundo, no por ser egoísta, pero no me importa. Sencillamente yo me doy este tiempo de yo conectar. Un gran hábito, por supuesto, es la meditación, 100%, meditar por la mañana como por la noche. Hay muchos tipos de meditación que a lo mejor las personas dicen, yo no sé cómo meditar. Yo te diría, cierras tus ojos, el simple hecho que seas consciente de tu respiración, de visualizar esa conexión con tu cuerpo, de si pasa algún pensamiento, no me clavo en el pensamiento, si no lo dejo pasar como si fuera una película, yo ya estoy meditando. También yo te diría, para mí es muy importante tomar agua, o sea, la hidratación es clave. Tomarte, más no café de primer momento, porque eso te puede llegar a alterar. Y independientemente, yo siempre, bueno, soy más de la filosofía y de la idea de ser yoga a practicar yoga. Porque ser yoga, algo yo agradezco de la pandemia, no es que las personas decían, yo no practico yoga. Sí está haciendo yoga porque está siendo resiliente, está siendo tolerante, está siendo más amoroso. Entonces, desde hábitos muy sencillos, tú puedes empezar a ver los cambios. La alimentación también es clave. Namasté. Llevar una vida holística y cuidar de nuestro bienestar, implica prestar atención a los productos que consumimos en nuestro día a día. Es por eso que es muy importante revisar no solo sus ingredientes, sino también su origen y su sustentabilidad. Es por eso que el día de hoy te voy a presentar una marca de productos alcalinos diseñados para equilibrar y desintoxicar nuestro cuerpo. Una maravilla. No te despegues, solo aquí en México Holístico. Yenshura es una marca con raíces familiares, fundada por una familia de droguistas o boticarios en Alemania en el año de 1935. Desde entonces, han empleado hierbas, plantas y tés para sus tratamientos, además de elaborar productos de cuidado corporal. Hoy en día, Alan Barrón y Larisa Petrov fundaron Yenshura México como filial de Yenshura Internacional. Y esta marca ofrece una gran variedad de productos innovadores, desde alimentos alcalinos hasta cuidado personal alcalino, y se destaca por los altos estándares de calidad en sus servicios. Los ingredientes utilizados provienen de cultivos orgánicos, libres de conservadores, colorantes y saborizantes artificiales. La filosofía de Yenshura está centrada en el cuidado corporal alcalino y en lograr un equilibrio entre ácidos y bases en el cuerpo. Por esta razón, ofrecen una gama única de productos que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Bueno, y me encuentro con Alan Barrón, es el director de Yenshura México y además es todo un experto en temas de salud. Muchísimas gracias, Alan, por hacernos el honor de acompañarnos aquí en México Lístico. Y pues ya les platiqué un poco, ya vimos un poco acerca de tus productos, que tienes productos que son únicos en todo el mundo, que nos ayudan a regenerar el cuerpo y a llevarlo a su equilibrio, pero completamente de forma natural, ¿cierto? Así es, Linda. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí contigo y con tu audiencia. Gracias. Justo, más que una marca de productos, somos una filosofía también, porque somos investigadores. Primero, antes que nada, pues el doctor Yenshura, que es mi papá alemán. Él, imagínate, va a cumplir 83 años, pero tiene más de 60 años de su vida investigando el metabolismo humano. Ok. Él comenzó con droguerías, antes de que vieran las farmacias, pues estaban las droguerías. Tu droguista de cabecera, pues te hacían preparados de té, te hacían las cremas, te... Cuidado corporal y salud era, pues, tu droguista, ¿no? Con herbolaria. Con herbolaria, exacto. Los droguistas alemanes tienen un dicho que me encanta, que dice, para cada padecimiento creció una planta, ¿no? Yo diría mínimo una planta. Sí, sí. Entonces, justo él, pues, ya practicaba detox, ya mandaba detox desde los años 60s, imagínate. Pero no le gustaba que muchas veces la gente tenía, pues, algún tipo de, que hoy decimos, crisis curativa, pues, que le podía doler la cabeza, que se descompensaba, o que hay granitos. Y ahí dijo, quiero hacer algo para que la gente pueda desintoxicarse, depurarse sin sufrir. Entonces, ahí se puso a investigar y todo lo plasmó, todas las investigaciones las plasmó en su primer libro, que es Salud por medio de la depuración, es un best-seller en Alemania. Y dijo, ahora, con esta información, pues, ¿qué hago, no? Y ahí creó nuestros productos. Entonces, ahí, básicamente, lo que plantea es que la mayoría de los padecimientos, ya sea o hasta cuestiones estéticas o hasta cuestiones graves como Parkinson, Alzheimer, cáncer, la mayoría es por una contaminación corporal y una sobreacidificación corporal. ¿Qué es lo que contamina a nuestro cuerpo? Exacto. ¿Qué es lo que contamina? Pues, mira, es muy chistoso, ¿no? En esta ciudad, desde salir y respirar, pues, ya nos respiramos una bocanada ahí de contaminantes, de químicos, de metales, ¿no? La palabra alemana para metabolismo me gusta mucho porque es cambio de materia, literal, el Stoffwechsel. Cuando comes azúcar, por ejemplo, se metaboliza y se transforma en ácido acético. Carne de cerdo, ácido sulfúrico, ¿no? La carne, pues, ácido úrico. Entonces, o sea, cada uno de nosotros lidiamos con los contaminantes de manera distinta. Entonces, lo importante es fortalecer el organismo, purificarlo y eliminar, eliminar todas las impurezas y ácidos a través de la piel, por ejemplo, ¿no? Ok. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, justo lo que dijo, voy a concentrar todas las investigaciones y voy a hacer tres productos, ¿no? Él observó mucho la sangre, por ejemplo, que la sangre tiene la función de nutrir y la función de purificar. Para la función de purificar, creo este té que se llama 7x7, siempre digo hay que saberse las, la tabla del 7 para saber cuántas hierbas tiene, 7x7, 49 hierbas. Wow. Tiene desde canela, tomillo, lavanda, o sea, tiene 49 tés en uno. Esto lo que hace es buscar las impurezas almacenadas, diluirlas y eliminarlas a través de la orina principalmente, ¿no? Intestinos, etcétera. Pero esto, además, o sea, en la mañana te cae bien rico el estómago, en la noche te relaja, ¿sabes? Porque, por ejemplo, el ayurveda dice que lo primero que debes de hacer es tomarte un té caliente, algo caliente. Entonces, este en la mañana te lo podrías tomar al despertar. Claro, te desintoxica, ¿no? Exacto. Ok. Y eso es por la función purificadora y la función de nutrir, de fortalecer, la cumplimos con este. Son 103 alimentos, 103 plantas en una cucharada, orgánicas, todo es orgánico, porque además le metemos de repente que las verduras, frutas, están llenas a veces ya de químicos, de pesticidas, por herbicidas. Esto es 100% orgánico, hecho en Alemania. Entonces, aquí te estás comiendo frutas, verduras, semillas, polen, todo eso para fortalecer todos tus órganos. Porque día a día tu cuerpo hace detox, quieras o no. Claro. Pero si tus órganos detox no funcionan correctamente, no sirven de nada. Entonces, por eso fortalecemos riñones, hígado, páncreas, pero hasta imagínate que en Alemania ganó el premio anti-envejecimiento. ¿En serio? Justo porque te da cabello más bonito, te da uñas más bonitas, piel, porque todo eso son reservas de minerales. Entonces, con esto ayudamos a fortalecer todos los órganos, las reservas de minerales las rellenamos y fortalecemos principalmente la membrana celular. Y esto es lo más revolucionario, son sales de baño para hacer baños en tina, pero no pasa nada. Si no tenemos tina, hacemos baños de pies. Los pies son nuestros riñones auxiliares. Entonces, a través de la alcalinidad que le dan estas sales, imagínate que tiene sal marina, bicarbonato, minerales, ocho cuarzos molidos también por la cuestión energética, para ayudarnos a equilibrar, pues digamos que, nuestros órganos energéticos que le llamamos chakras, esto lo que va a hacer es por la alcalinidad que le da el agua, por osmosis va a chupar como magneto los ácidos, toxinas, impurezas, a través de las glándulas sebáceas y sudoríparas. Entonces, es una maravilla. Está inspirado en el líquido amniótico del embarazo. Esto, ahorita en estos días que mucha gente está con síntomas gripales, es una maravilla hacer gárgaras con esto. Haces gargaritas con agua tibia, lavados nasales, ya sea con una jeringa o con tu jalneti. Puedes hacer mil cosas, inhalaciones, maravilloso, ¿sabes? Entonces, se los recomiendo muchísimo a todos que hagan una... Sí, me fascinó, yo seguro. Antes de dormir también es maravilloso hacer un bañito de pies, te relaja, ¿sabes? Duermes rico, un baño en tina ni se diga. Entonces, pues esos tres son los principales productos que creó. Y después, pues ya lo complementó, por ejemplo, con este es otro importante que es oxígeno. Porque hoy en día nos estamos muy faltantes de oxígeno. Con esto podemos hacer un pequeño hack para oxigenarnos. Es un spray con agua, con peróxido de hidrógeno de grado alimenticio, que es agua con un oxígeno más. Se aplica en toda la piel y va a absorberlo y vamos a oxigenar correctamente. Entonces, para que, aunque tú te alimentes de maravilla, si no estás bien oxigenada, los nutrientes no se te fijan. No se absorben. Entonces, tienes que oxigenar para que todos los nutrientes de tu alimentación o de Wursecker o de lo que sea, se puedan fijar correctamente a tus células. Entonces, así hemos ayudado a muchísimas personas con problemas de absorción de nutrientes. Simplemente oxigenando para que puedan absorber. Oye, Alan, pues qué maravilla. Entonces, desintoxica, regenera y equilibra y todo de forma natural. Exacto, todo es 100% natural, certificado en Alemania. Esto es orgánico, esto es también el sello de cosmético orgánico natural en Alemania. Y dime, ¿en dónde encontramos tus productos? ¿En dónde los podemos? Principalmente en nuestra página, mexicoalcalino.com. Ahí hacemos envíos a todo México y en algunos lugares, por ejemplo, el té está en Farmada San Pablo, las sales pronto van a regresar a San Pablo, en tiendas orgánicas como Ucimarket, Green Corner, Green Republic. Está muy accesible en todas las tiendas. Y si no, lo más práctico es en mexicoalcalino.com, lo mandamos a domicilio a todo México. Pues qué maravilla, a mí me encantó. Y te gustaría darnos tus redes sociales para que la gente la pueda seguir. Y me imagino que también posteas acerca de los productos o de información. Exacto, nos pueden seguir en Instagram, es arroba Gensura México, o si no, hashtag México Alcalino, que está más fácil. Pero ahorita en la pantalla seguro se los van a poner. Y también les quiero invitar, el próximo fin de semana vamos a dar una clase, un seminario, Larisa y yo, mi esposa y socia, en nuestra casa Gensura, para que nos acompañen. En mexicoalcalino.com pueden registrarse para, vamos a enseñar cómo hacer un detox sin crisis, un detox correcto sin crisis y vamos a dar muchos tips, vamos a dar, te podemos cambiar pues la vida, podemos decir, ¿no? No importa si no estás en Ciudad de México, en Ciudad de México va a ser presencial, pero si estás fuera de la Ciudad de México lo hacemos en línea. Entonces, pues nos encantaría recibirles ahí. Espero que se puedan anotar y muchas gracias, Alan, por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias por presentarnos estas maravillas de producto y espero que llegue a muchos hogares en todo México y que cada vez más gente pueda obtener los beneficios de esta medicina natural. Muchísimas gracias, Linda. Gracias a todos. Gracias a tu audiencia y les mando un gran abrazo. Gracias. Pues vamos a un corte y vamos a regresar con una meditación para la paz mundial. Vamos a un corte y regresamos. La salud no lo es todo, pero sin salud todo es nada. Alan Barrón Y el día de hoy vamos a meditar, pero la meditación que vamos a hacer el día de hoy va a ser para la paz mundial. Este será un momento para enviar amor y paz al mundo entero. En estos momentos en los que hay guerra, en los que hay conflictos, es momento de poder enviar estos sentimientos, estas vibraciones hacia todo el mundo. Y es importante entender que todos somos uno y que las acciones de uno afecta a todos. Entonces, vamos a buscar un lugar tranquilo en donde nadie nos moleste. Vamos a sentarnos, ya sea sentados en el piso o en una silla, pero lo importante es mantener la espalda recta para que la energía fluya de arriba y abajo. Y si quieren, pueden poner una velita blanca donde pueden dirigir la intención de paz ahí. Y bueno, vamos a comenzar a cerrar los ojos y acuérdense que vamos a comenzar a dirigir toda nuestra atención y todo nuestro foco de concentración hacia nuestra respiración. Y cerramos los ojos y vamos a inhalar profundo por la nariz y exhalamos por la nariz. Y vamos observando cómo todo lo que pasa en nuestro cuerpo cuando inhalamos y todo lo que pasa en nuestro cuerpo cuando exhalamos. Cuando inhalamos, el aire está frío en nuestras fosas nasales y cuando exhalamos, lo exhalamos caliente. En tu mapa mental, comienza a visualizar a nuestro planeta Tierra girando pacíficamente y en armonía en el espacio. Observa cómo gira en armonía, cómo se encuentra en paz. Y mientras sigues visualizando la Tierra, concéntrate en enviar amor y paz. Imaginando una luz blanca y cálida que emana desde tu corazón. Y observa cómo se va expandiendo hacia todo el planeta. Observa esa luz blanca, brillante, que sale desde tu corazón, cálida, y que llega a todo el planeta. Observa el impacto que esta luz, que estás mandando con sinceridad, con autenticidad y con verdad, tiene sobre el planeta. Mantén esta imagen de luz y comienza a repetir en tu mente o en voz baja los siguientes mantras. Que haya paz en cada rincón del mundo. Que haya paz en cada rincón del mundo. Que todos los seres encuentren la paz en sus corazones. Que todos los seres encuentren la paz en sus corazones. Que la paz prevalezca sobre la guerra y el conflicto. Que la paz prevalezca sobre la guerra y el conflicto. Hecho está, así es, así es. Puedes comenzar a imaginar a los países en paz, a la gente abrazándose, a todos los animales a salvo y a los niños felices. Inhala paz y exhala amor. Extiende estos deseos hacia todos los animales y hacia todos los seres vivientes de todo el mundo. Agradece por la paz en tu propia vida y por la oportunidad de contribuir a la paz a través de esta meditación. Y poco a poco vas a comenzar a acelerar el ritmo de tus inhalaciones y de tus exhalaciones. Y vas a comenzar a atraer tu atención a todo lo que te rodea, a todos los sonidos, a sentir tu cuerpo sobre donde te encuentras sentado o sentada, a sentir el aire. Y cuando te sientas listo o lista vas a comenzar a abrir tus ojos con suavidad y bienvenidos de regreso. Espero que esta meditación la hayas disfrutado y recuerda que es muy importante intencionarla para poder enviar la paz desde adentro de ti hacia afuera. Y bueno, mi nombre es Linda Rendón y los espero en la próxima edición de México Holístico. Om Shanti Shanti Shanti, que significa paz, paz, paz. Hasta la próxima. La paz mundial se desarrolla a partir de la paz interior. Si amas a las personas que te rodean y actúas con amor, atraerás la paz al mundo. Dalai Lama La paz mundial se desarrolla a partir de la paz interior. La paz mundial se desarrolla a partir de la paz interior. La paz mundial se desarrolla a partir de la paz interior. La paz mundial se desarrolla a partir de la paz interior. Gracias.